Yo, yo, en esta vida, yo soy como soy, me orgullece, saber que día a día, voy encontrando mi salida, mi salida, yo, yo soy como soy. Yo soy como soy, orgulloso de ser así, a veces me he deviao del camino que produjo este MC, tengo miedo siempre a perder a lo que más quiero, sin darme cuenta por hacer el tonto lo acabo perdiendo. A veces me siento inútil y el más tonto de la clase, por ser diferente y no ser vil de débil en este desfase. Desde este instante quiero pedir perdón por las cagadas de mi corazón, pa' mi eso es lo más importante, nada puedo hacer a la esperanza si yo ya perdí mi fe, por esos ojos de color café que un cortado bebé. Siento que no valgo nada y se me cae encima el cielo, pero eso cuando caigo al suelo no consigo levantar el vuelo. Pero yo no sé qué me pasa por mi mentalidad, al expresar la verdad y la mentira con el mismo síntoma, a veces el cariño de la salida siempre me olvida, hay muchos que daría la muerte y yo les daría la vida. Yo ya perdí mis ganas de seguir jugando en esta partida, prefiero morir de rodillas y seguir vivo en esta vida. Yo ya rechazo cualquier sonrisa, como las alas de un pájaro luchando contra la brisa. Estoy sediento y las fuentes son las melodías, como las olas del mar brillando bajo la luna llena. Por eso todos los días busco las sinfonías, como un pobre lobo buscando caza para la cena. Como un pájaro quiero volar libre por el viento y hoy estoy aquí pa' demostraros que lo intento. Me siento solo como en el mar una caracola, la soledad se fue de mí porque no quería estar tan sola. Tengo una jodida máscara de chulo, de niñato prepotente que solo busca dar por culo. Y el cielo oscuro refleja en mi cruel futuro, donde un mundo que todo el mundo chilla yo me siento el mudo. Soy así un chaval rotundo de miedos y no me avergüenzo al sentir que a mis miedos yo hoy no los venzo. Soy un chaval que hasta los fantasmas temen, doy la bienvenida al Arnau y mando a tomar por culo al nene. Yo ya perdí mis ganas de seguir jugando en esta partida, prefiero morir de rodillas y seguir vivo en esta vida. Yo ya rechazo cualquier sonrisa, como las alas de un pájaro luchando contra la brisa. Yo ya perdí mis ganas de seguir jugando en esta partida, prefiero morir de rodillas y seguir vivo en esta vida. Yo ya rechazo cualquier sonrisa, como las alas de un pájaro luchando contra la brisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.